Segunda parte del Grillo, Canal 4 Tenerife, asunto que ha llamado la atención porque luego la consejería, aunque lo haya llamado de otra manera, ha dado marcha atrás, la designación, otorgarle a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la gestión del Distrito Único Universitario. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, le pongo a Dani para que Dani salga de un poco, aunque sea la visión. Prefiero que le preguntes también a él primero, después yo. Bueno, déjale que está preocupado al hombre que no lo deje hablar. Este es inquieto un momento, un poquito de calma. A ver, Dani. Bueno, inicialmente el gobierno ha dado un paso atrás para intentar no herir sensibilidades porque un poco está bien acrecentado. Un asunto espézimamente gestionado. Se ve que hay cierta, al menos ha levantado ciertas ampollas, lo que se intentaba con bastante buena intención por parte del gobierno de Canarias. Yo creo que eso sí que sería absolutamente positivo, en eso no podemos estar más que de acuerdo, en que a partir de ahora todas las matrículas y las preinscripciones o inscripciones que se realizan en los centros universitarios de Canarias se lleven a través de un cauce único, para intentar de alguna manera equilibrar o repartir estas matrículas entre ambos centros. En la actualidad, si no me equivoco, el centro de La Laguna lo tiene externalizado a través de un servicio que tiene contratado y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria lo tramita per se. Y bueno, de alguna manera, al parecer, se intentó que fuera el sistema informático que tenía contratado ya la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el que gestionara ese distrito único, que además hay que dejar claro, porque eso sí que ha sido muy tajante del consejero y el director general, el distrito único lo gestiona el gobierno de Canarias, no lo gestionaría ninguna de las dos universidades, se trata de una gestión del gobierno de Canarias que lo que intenta es unificar esas matrículas para que haya cierta coherencia a la hora de repartirlas, puede que a lo mejor lo que no se ha sabido es explicar o ha faltado información, en eso sí hay que tonar un poco el mea culpa. Escuchaba al alcalde de la Ciudad Universitaria de La Laguna, Fernando Clavijo, decir es que no me ha recibido, es que le he mandado burofax, incluso le he mandado diversas comunicaciones para que nos reciba y ya sabíamos antemano que el rectorado, que el órgano de gobierno de la Universidad de La Laguna no firmaba el convenio, pero lo menos que puede hacer el consejero es reunirse con las partes implicadas, afectadas. Yo creo que Fernando no es una persona muy dada a los aleos, para nada, Fernando es una persona bastante seria y si Fernando plantea que este problema lo tenía sobre la mesa y que lo quería resolver, pues indiscutiblemente seguro que le pidió audiencia al consejero y a lo mejor el consejero en su momento no le atendió porque estaba metido en todo este follón que ha habido ahora y que todos sabemos con el tema de los empleados en educación y con los recortes educativos, con lo que indiscutiblemente había muchos problemas, pero es verdad que yo estoy convencido que no había ningún tipo de mala intención por parte del gobierno de Canarias, las intenciones eran absolutamente buenas, unificar criterios entre ambas universidades seguramente acaba llevando a un menor coste a la hora de llevar este tipo de servicios, es más, y seguramente también lleva a equilibrar un poco las cuotas de alumnos por facultades, porque hay facultades que como todos sabemos las tenemos en ambos centros educativos, como por ejemplo puede ser derechos o económicas y de alguna manera se podía intentar equilibrar, pero bueno, a lo mejor ha sido desafortunada la manera de darlo a conocer o la forma en la que se realizó, a veces hay que entonar también el mea culpa y reconocer que se ha fallado con la falta de información y que se podría haber dado mucha más para intentar evitar este tipo de conflictos interinsulares con los que nos encontramos de vez en cuando. Decisión y rectificación del gobierno de Canarias, yo no sé si doy razón o falco conmigo, pero y un poco de fiesta para los socialistas discrepantes como José Miguel Pérez, porque claro, con ese escoramiento que yo creo que no invita al pleito, si a la gente se le explica adecuadamente lo que pasa, en qué consiste y que es por un imperativo económico, pues la gente tiene sentido común, pero claro, como el consejero de Educación, no se prodiga mucho en Tenerife y en los medios de comunicación, no por los medios, sino por explicar las cosas a la ciudad, no da la sensación de proximidad, que es a la sazón, a la vez, vicepresidente del gobierno de Canarias, pues la gente del sol de Tenerife que discrepa con él y con un congreso extraordinario a la vuelta del mes de junio, finales del mes de junio, pues algunos estaban poniendo con las orejas la equivocación del gobierno. Sabes que yo estoy en la ejecutiva regional con el consejero y vicepresidente del... No, por a Sebastián, para informarle, ¿no? También he sido miembro del... porque ya lo... Como decimos, supervivientes ya lo saben, también he sido miembro del consejo social de universidad. El distrito único es el software que permite la matrícula de todos los alumnos de toda Canarias. El software en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es un software gratis. Con la crisis que tenemos, teniendo un software que te sale absolutamente gratis ese servicio, tiene lógica que no es que se lo adjudique, es que está ahí, ya está, no hay adjudicación. Totalmente gratito, bien, estupendo. ¿Qué ocurre? Que efectivamente el señor rector de esta universidad no quiso firmar el convenio y yo que lo conozco y lo he padecido y lo he sufrido durante tiempo en el consejo social, bastante remiso a no protagonizar y a dejar caer las cosas. Luego te mandé un FA, no te lo mandé, pero bueno, ya está. Pero de la misma manera que en este caso, pues, ha pasado lo que ha pasado, es que se intenta que no hayan duplicidades de grado. En el consejo social donde yo estaba, en las universidades, desde el Plan Bolonia, tienen nuevos grados y lo único que era inviable era que el mismo grado estuviera en ambas universidades. Podía sacar cualquier grado adelante menos que fuera duplicidad. Por lo tanto, lo que se pretendía, lo que tú dices, porque luego también tenemos facultades en un lado masificadas, según qué grado o qué especialidad coja, y en otra que era insostenible. Se intenta ser coherente, pero también es verdad que es difícil, porque siempre nos viene el dichoso pleitucionar absurdo. Y no es que yo sea más canaria que nadie, es que si es barato, si el servicio es bueno, ¿qué más da que esté en Las Palmas, en Tenerife, en La Gomera o en La Graciosa? Es que me da lo mismo. Además, estamos hablando de un software que es algo virtual, que ni siquiera es un edificio con 300 trabajadores y que quitas trabajadores de aquí y los envías. No ocurre nada, no se cambian los trabajadores, no se cambia nada, todo sigue igual. Eso por un lado. Por otra parte, es verdad que el vicepresidente y consejero de Educación no se prodiga. En Tenerife pasa la mitad de la semana y a veces muchos más días. Y se comparte lo mismo que Paulino, que van por las islas y están en unas en otras. Que a lo mejor no llegó y no comunicó, cierto. Pero también hay que entender que mis compañeros de La Laguna, si Clavijo dijo eso, Javier no iba a ser menos. Yo lo quiero para mi casa. Y lo mismo que el compañero Julio Que Pérez, que por lo visto también hizo una declaración y yo lo quiero para mí con Bermúdez. Pero es que eso es el juego político. Yo no quiero que me quiten nada. Y con la excusa de que no estoy bien informado o no quiero. Pero yo sé que esto al final se reconduce. El compañero Carlos Guitián, director general de universidades, también lo explicó. Era simplemente una cuestión económica, de abaratar costes. El mismo software que estaba en Las Palmas, en las mismas condiciones, está en La Laguna. Se quedó en La Laguna, no hay ningún problema. Y no busquemos problemas donde no hay. Que no se comunicó así. Pero realmente ustedes creen que a la gente les preocupa que las matrículas se realicen en un sitio o en otro cuando las matrículas reales se hacen desde tu casa y desde una ordenada de tu casa. Lo que pasa es que no se comunicó bien. La sensación de determinados ciudadanos es, como no se maneja bien el proceso de comunicación, el proceso informativo, pues les están quitando injustamente una competencia. De todas maneras, yo creo que esta comunidad autónoma, es verdad que el gobierno que tiene ahora, es cierto, quizás no está llegando comunicando a los demás, pero es que a veces es tan grave lo que tenemos que minimizamos estas cosas. ¿Tú te crees que a Paulino, a José Miguel, a Paco, les da, les preocupa realmente esto? Esto se puede, lleva 18 años de atraso esto, 18 años. ¿Qué más da que este otro año más? Da igual. Lo que realmente preocupa ahora es lo que antes dije, la sanidad, la educación, todo aquello que no tenemos y todos aquellos recursos que no tenemos y queremos mantener los servicios sociales, queremos mantener la sanidad como la tenemos y queremos mantener la educación, eso es lo que preocupa. Y esto han visto, bueno, pues hay que adjudicarlo, aquel me sale gratis, este no me sale gratis, porque me sale gratis. Y ya está, y no creo que realmente sea un problema tan dramático y el que quiere dramatizarlo tiene argumentos, porque yo te aseguro que una piedra que cayó del Teide y llegó a las cañadas y resulta que apareció en Puerto de las Nieves, montamos un pollo y unas insularidades tremendas. Chicos, no seamos dramáticos, esto se resuelve. 18 años de atraso, un año más que más da. ¿Se la hacía? Lleva más de 10 minutos hablando, solo con el tema ese. El próximo día me regalas un cronómetro de esto, que yo te lo agradezco. Yo no creo que solo sea una cuestión simple, vana. Yo creo que Canarias ha decidido sobre el modelo universitario de tener dos universidades y lo que no se puede es propiciar desequilibrios. Y no podemos quedarnos solamente en el mensaje de que esto era una cuestión informática, de un programa informático, que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues lo tenía y el modelo o el programa que desarrollaba el de la Laguna no era el adecuado, como se había dicho, o lo desarrollaba una empresa externa. Yo creo que es más. Aquí es una cuestión también de guardar la forma. Es verdad que ahí también lo que se ha dicho, estamos hablando de transparencia, no hubo demasiada transparencia, no hubo demasiada también información y yo creo que eso es lo que se ha reconducido de que el consejero, en este caso, de marcha atrás, porque eso ha pasado, esa es la realidad. Dio marcha atrás a una decisión que había adoptado, que yo creo, sinceramente, que producía un desequilibrio claro y evidente a favor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo otro es buscar justificación, es buscar justificación. Yo, sinceramente, si el modelo que hemos apostado es eso, de tener dos universidades totalmente independientes, que es verdad que dependen de la comunidad autónoma y que la comunidad autónoma es el que la tiene que hacer la gestión y la mejor gestión y buscar el mejor ahorro, lo que nunca puede ser es que se produzca, y más desde la comunidad autónoma, y más desde la consejería, beneficiar a una universidad en contra de la otra. Aparte de eso, que claro, yo creo que la gente, tanto el presidente del Cabildo como el propio alcalde de La Laguna, se manifestaron de una forma correcta. El vicepresidente del Cabildo de Tarifes Socialistas, Aurelio Obrego. También se manifestó, pero bueno, yo nombro a los representantes, a lo que es la máxima autoridad en este caso, el presidente, como al alcalde, yo creo que se manifestaron de forma adecuada y yo creo que con una preocupación clara y evidente. Ya te digo, yo creo que también han dado a marcha atrás. Yo creo que lo que hay que es negociar, lo que hay que es sentarse y de buscar ese equilibrio, eso está claro. Bien, quedan tres minutos y medio. Tema libre. ¿Alguna propuesta? Yo sencillamente sí quería concluir con esto, al menos. A modo definitivo, simplemente para que a los televidentes les quede claro, el Distrito Único Universitario consiste en que el alumno, a partir de ahora, si se implantara, solo presentaría la matrícula en una de las dos universidades y no tendría que presentarla a la vez en las dos. Con lo cual, a los universitarios, a los muchachos y muchachas que quieren estudiar en la universidad, se les está facilitando el trámite de matrícula. Por cierto, que se van a manifestar el 3 de mayo en la Laguna. Efectivamente. Bueno, indiscutiblemente esto solo puede llegar a facilitar a la persona que quiere solicitar varias carreras que las solicite en un mismo documento de matrícula tanto para una universidad como para la otra. Y ahora viene mi segunda parte. Yo, sinceramente, estoy bastante harto del pleito insular. Es un pleito que no le ha hecho nada de bien a esta tierra. Es más, por culpa del pleito insular, estamos donde estamos en muchas cuestiones. Hay gente que se dedica a cebarlo para que sigamos divididos. Y siempre a mí, me enseñaron de chico, que juntos se llega más lejos. Y creo que llegamos más lejos. ¿Habla de las cajas, por ejemplo? Por ejemplo. Llegamos mucho más lejos. Siete islas juntas que no. Cuatro por separado de las otras tres. El pleito insular ha venido muy mal a Canarias y no creo que intentarlo cebar en ningún aspecto vaya para bien. Eso es mi parte personal a este tema. No creo que nos haya ayudado en nada. Sí que creo en la buena voluntad de todos los que han intervenido en este tema. Yo sé que todo el mundo está preocupado, pues bueno, porque hay una parte que la siga gestionando la Universidad de La Laguna, otra la siga gestionando la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero bueno, a lo mejor nos damos cuenta que si en el futuro se aplica el Distrito Único Universitario a la hora de matricular y lo gestiona el sistema informático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, resulta que nosotros gestionamos la rama de investigación de ambas universidades y saldríamos más ganando. Lo que pasa es que no se puede estar pensando todo el día en lo que pasa con el otro, porque eso ha acabado generando que en Canarias se encuentre la situación que se encuentra. Pero mira, es más, un detalle. Minuto y medio para la grabada. Minuto y medio. Es tan simple como que lo que se pretende hacer en la universidad ya se está haciendo. En educación obligatoria, bachillerato y módulos de FP. Eso ya se está haciendo. Tenemos el programa Medusa y tú presentas tu solicitud en un centro y pides los 3, 4, 5 centros que tú quieras. Eso ya ocurre. Simplemente no lo ha elevado a la universidad porque ya 10 o 10 años de retraso. Y es que allí tienen lo que es el software, el montaje electrónico. Nada más, no hay más. Hay que reconocer de todas maneras que el nacimiento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria partió de un sisma entre ambas provincias. Y de una manifestación. Segunda parte. Ahora un inciso que quería. De todo lo que he visto esta semana hay una frase que a mí me ha encantado. Y es que se han reducido al máximo el presupuesto para investigación. Pero realmente hay casi cero euros para investigación. Pero en cambio se mantiene para la iglesia. Y había una frase que decía, y quiero hacer un homenaje muy sensible al señor Barbasí, que éramos el centro oncológico puntero absolutamente de todo el mundo. Va a desaparecer. Está condenado a desaparecer. Ya él lo ha comunicado. Y ahora a partir de ahora, señores, si tiene un cáncer, pues en vez de ir al médico, rece. Porque el dinero a la iglesia sí se mantiene. Pero el de la investigación alcanza más. Defiéndete rápido. 30 segundos. Vamos a consumir el minuto de ella y el minuto mío. Y sobre todo, yo creo que eso además no es verdad. Es decir, saben todos los españoles que en su declaración de la renta decide sobre el porcentaje que va a la iglesia católica. Hoy día, hoy día, hoy día la iglesia católica se financia precisamente por aportaciones privadas y en segundo lugar por la aportación que recibe del Estado. ¿Qué la decidimos? La decidimos todos los españoles. Eso es la realidad. Otra cosa es que malinterprete y haga demagogia comparando el cáncer con la iglesia. Vamos, es que es increíble. Pero bueno. Bueno, gracias a los tres. Gracias Dani. Gracias Dora. Gracias Sebastián. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Saludos. Muy buenas noches. Gracias.